hola amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en esta oportunidad quiero hacer un review de esta tableta que es la lenovo tab 11 esta es viene con con su como con una fundita que se te recomiendo comprarla porque es bastante útil aparte que cuida la tablet sirve como como teclado de computador de hecho es muy cómodo trabajar en esta en esta tablet también puedes comprar este lapicito en este caso la que nosotros lo compramos venía con el lápiz y con la funda venía como el pack entonces es como el como el pack recomendable ahora este es un review pero es un review de uso de las primeras impresiones llevo cerca de un mes trabajando más de un mes trabajando con esta tablet y la verdad tengo algunas cosas que decir acerca de ella no voy a dar especificaciones técnicas porque eso las puedes encontrar en la página web de lenovo o en realidad en cualquier foro de opiniones quiero hablarles de cómo yo con qué cosas me encontré cuando empecé a usar esta tablet así que partamos por lo primero esta es una tablet que tiene tiene varios modelos varias funciones esta en particular es la versión normal hay una versión pro también pero la versión pro tiene como diferencia simplemente que la pantalla la resolución es más grande y creo que tiene un poquito más de memoria pero el procesador y todas las cosas como importantes de la tableta son iguales en la versión normal como la versión pro entonces si te da para comprarlo está más barata la versión pro dale pero yo te recomiendo comprar esta la versión normal con la que yo con la que yo he trabajado respecto a la fundita es bonita y todo pero tiene algunas desventajas como es de género bueno de repente la como en las costuras de la de la vuelta en realidad no tiene costuras pero como en los bordes empiezas a notar cómo se desprende cómo se desprende el género como las hilachas las hebras entonces eso puede llegar a a quitarle un par de puntos en estética al poco uso sin embargo es bastante como sobria la presencia de la tablet bastante profesional y bonita y también se siente de muy buen material en una tablet pesadita y si no me equivoco debe ser como de como de aluminio esto entonces es bastante resistente ya respecto al uso vamos primero al uso esta tablet tiene una cámara atrás tiene una cámara adelante y eso hace que la general sea muy útil para realizar videollamadas de hecho el micrófono los parlantes y la cámara de este tablet es o son mejor dicho geniales son muy buenos si la quieres comprar para ese tipo de uso ves soplada estupenda además está hecha como para trabajar es como una tablet de trabajo entonces tiene otras funciones que me gustaría también comentar voy a sacar el o sea les voy a mostrar algo que a mí me llamó la atención poderosamente no me imagino que alcanzan a ver bien la pantalla esta tablet cuando tú le conectas el teclado pasa a un modo tiene como otro modo en el que puedes ocupar cierto esto como como mouse y tiene el teclado entonces se desbloquea como si fuera como si fuera un computador pero además tiene tiene estas funciones como como de tablet cierto tiene el sistema android pero para trabajar a mí hubo algo que me pasó con con esta tableta que cuando quise trabajar me di cuenta de que las aplicaciones se abrían minimizadas se abrían como en un formato chiquitito y eso me molestó mucho al principio porque claro si por ejemplo quieres trabajar en una aplicación para hacer ilustraciones o para ver fotos te molesta que se vea que se vea pequeño esto fue lo que me pasó así se veía no sé si alcanzan a ver ustedes no estoy capturando pantalla así que no les puedo mostrar la pantalla pero esto pasa de esta una aplicación y se veía así pequeñita cierto y no hay forma de agrandarla si ustedes pueden ver voy a subir un puesto no hay ningún botón aquí para agrandar o maximizar la aplicación sino que se mantiene pequeña me fue un dolor de cabeza al principio hasta que entendí que acá al lado si tú correcto para la aparece un menú y aparecen algunas opciones que tú puedes digamos prender o apagar y hay una función acá que es como el modo de trabajo que si tú lo aprietas ahí ahí se vuelven grandes las aplicaciones se vuelven digamos gigantotas y puedes trabajar con ellas en pantalla completa que es lo que estamos lo que estábamos buscando ciertamente entonces eso fue eso es una cosa de la tablet no vayas a creer que en realidad todas las aplicaciones se abren de esa forma que tienen esa forma de trabajar que son minimizadas no es un error de la tablet sino que es un modo de trabajo que hace mucho más fácil cuando sacas el teclado digamos y puedes ajustar la configuración para que sea automático cada vez que tú conectas o sacas el teclado cambie de un modo a otro es para eso como para modo tablet modo con teclado entonces están esas dos ok respecto al funcionamiento de el lápiz viene una aplicación acá en la tablet luego voy a hacer otro vídeo que hable un poco más de de las aplicaciones en sí en este caso en particular solamente les voy a comentar sobre bamboo paper que es una de las aplicaciones que trae de origen nativa aquí te permite hacer dibujos te permite ocupar el lápiz de forma creativa cierto y la verdad es que el tacto del lápiz la punta del lápiz es como una gomita una gomita que tiene se hace se vuelve muy muy suave al dibujar con ella sobre la superficie de la tablet no sé a diferencia de las tabletas wacom qué tanto durará esta punta no sé cómo cómo será el tema y este lápiz además se carga nota que tiene algún imán electromagnético porque viene con un con un espacio perdón ahí no sé si se alcanza a ver pero viene un espacio para cargar si tú levantas esa tapita se puede cargar con un cargador usb tipo c y viene con dos botones este solamente no sé si se pueden configurar los botones porque cada vez que apretó este se minimiza todo entonces no es como el clic derecho que se ocupan las tabletas normales wacom sino que hace eso esa función media extraña entonces lo que me pasó aquí fue que claro en bamboo paper tú puedes hacer estos dibujos te mide digamos la presión del lápiz sobre la hoja pero no puedes elegir más herramientas que el lápiz o un relleno entonces es simplemente como para tomar notas lo que a mí no me sirvió porque en realidad yo quería hacer diseños dibujos y cosas por el estilo pero si me llamó mucho la atención que el lápiz fuera tan tan sensible por una parte y tan cómodo para dibujar para trabajar de hecho pase me pase todo octubre haciendo el desafío into ver solamente con la tablet llevando lado la otro y se me hacía muy muy útil por lo tanto es una buena una buena compañera para ilustradores para dibujantes y es de hecho escuchado de más de uno que es una buena es una buena competencia para él cómo se llama este producto que el ipad para el ipad pro que es como algo que igual se compra mucha gente para dibujar para hacer de ilustración digital pero me doy cuenta con esto que no es necesario un ipad pro la batería de esto es infinita me ha durado mucho yo tengo las sesiones de dibujo de 30 minutos a una hora y me pasan una semana entera dibujando en sesiones de una hora todos los días entonces de verdad me dura mucho la batería y es muy cómoda para trabajar en ese sentido que más les puedo comentar acerca de esta tableta de las funciones como divertidas que tiene bueno tiene varias varias funciones como que vienen de fábrica yo tuve que bajar algunas tuve que de hecho comprar una aplicación para poder dibujar más cómodamente sin embargo hay algunas aplicaciones gratuitas también que sirven se los voy a comentar en otro vídeo no en este se me ha hecho muy cómoda muy rápida para trabajar si tú la quieres para eso para esa función para ser ilustrador para llevar tu trabajo a todas partes es muy útil muy sencilla yo creo que por el precio que tiene que no supera los 400 mil pesos banda como entre 200 300 mil pesos por ahí creo que vale la pena es como casi un mini computador solo que no tienes algunas aplicaciones claro que tendría un computador no lo puedes instalar en un sistema operativo windows pero la verdad es que con el android que tiene haces suficiente sube también de algunos problemas que surgieron con la versión android 11 porque está originalmente trae el android 10 que con android 11 tiene algunos problemas de que se minimizan las aplicaciones y cosas por el estilo entonces quizás eso son cosas que están aún en desarrollo pero en el plano general es una buena tablet y bueno te la recomiendo comprar si estás con la duda de si sirve o no para trabajar en ilustración en este tipo de cosas que hacemos nosotros entonces bueno recomendada cualquier otra duda cualquier cosa que pueda como no sé yo poder ayudar a ustedes en el futuro respecto a esta tablet lo voy a hacer de momento solamente nos vamos a quedar con eso con el hecho de que es una una herramienta muy útil para ilustradores y para en realidad cualquier otro profesional que necesite llevar un dispositivo chiquitito portátil y muy útil y rápido para acceder a internet escribir documentos sacar fotografías e incluso editar o acceder a escritorios remotos con los que puedes ocupar otro tipo de software y cosas por el estilo así que eso sería el review de uso un mes de uso de la lenovo tab 11 los invito a dejar entonces sus comentarios si tienen alguna duda específica sobre esta tablet en las que yo voy a ayudarles y les invito a suscribirse al canal si les gustó este vídeo y desean ver más contenido como éste nosotros nos vemos en un próximo vídeo adiós nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.